Hola amigos del multiverso, bienvenidos a Unboxing Más aquí en su canal. Tenemos en esta ocasión por Unboxing y Revisión una figura muy diferente y es de la línea Q-Fig. Esta figura de Batman basado en los cómics de Batman Lax Night on Heart, basado en el arte del señor Greca Pulo, que salió más o menos hace como dos años esta pieza y realmente yo le traía muchas ganas. Vemos aquí el detalle del color basado en la portada principal de este cómic y aquí una pequeña visualización de lo que es la figura. Esta pieza en sí no trae un blister, así que vamos a sacarla de la cajita para poder revisarla más a detalle. Para sacar la figura de la cajita hay que quitar el velcro que viene en la portada principal de esta pieza y vemos aquí también trae lo que es la fotografía del contenido que trae dentro de la caja. Vemos aquí este signo de precaución y viene en un blister color negro, así como las redes sociales de esta hermosa marca, que claro que es con licencia. El blister es negro y al quitarlo vemos esta hermosa figura basada en este concepto, donde Batman está como si fuera en un manicomio y vemos ahí al Joker atrapado en esta como tipo lamparita y esto sí sucede en este cómic de Batman Last Night on Earth. La verdad es un cómic muy 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 bueno y este concepto del Joker en la lamparita realmente a todos nos voló la cabeza, así que hacía mucha falta una pieza así. En la parte de atrás trae estos pequeños cinturones en color café volando ahí hacia la deriva. Recordemos que este Batman está caminando, estos cinturones son los que sujetan las camisas de fuerza para que no se puedan escapar. El detalle de la máscara realmente es muy bueno y en la parte de abajo podemos ver estos bordes que simulan la arena moviéndose como si fuera ahí el movimiento con el viento, ya que este Batman va caminando. Realmente luce muy espectacular y está muy presente el detalle del arte del señor Greca Pulo en esta minifigura. Visualizando más de cerca esta pieza vemos ahí el detalle que trae en el cinturón, la W que pertenece a la familia Wayne y más cintos en la parte de la manga pegado a la mano que está enredada con unas pequeñas bandas. La pieza realmente no tiene movimiento, aunque las cuerdas volantes son de plástico blando. Vemos aquí el detalle de toda la marca que trae ahí en la parte de abajo. La pieza en teoría debería ser nueva, pero llegó con un poco de daño. Se ha ido unos rasponcitos que realmente sí se ven medio mal para la figura, pero la verdad me cuesta más regresarla que quedármela. La altura de esta pieza son aproximadamente 11 centímetros de altura hacia la parte más alta de los cuernos de este señor murciélago. Bien amigos, de esta manera terminamos el unboxing y reseña de esta hermosa pieza de la línea de Q-Figure. La verdad la pieza está muy bonita y les recomiendo muchísimo. Hay muchas, pero muchas otras piezas de esta línea que también están muy sorprendentes. Espero que te haya gustado el video. Si fue así no olvides dejarme tu like. Recuerda suscribirte al canal y activar la campanita para recibir las notificaciones de los próximos videos que estaré realizando. Nos vemos hasta la próxima.